Hola a todos Hola, hola a todos Aquí estoy Esta es mi mano Estoy transmitiendo un poco más Con menor resolución De la estándar Eso lo iré corrigiendo Con el paso de los minutos Lo iremos viendo Poco a poco Vamos a hacer un hola Oh, pero que sabroso este juego Como ambientar un juego de terror Generar los elementos que nos aporten para ello Una buena iluminación en la oscuridad Ya la veremos Hola mi querido Arturo Hoy seguramente no vas a ver tan bien El juego Pero poco a poco Poco a poco Vamos aquí a hacer algunos ajustes Poco a poco Vamos aquí Vamos a hacerlo Vamos saludando a todos Por aquí creo que ya llegó mi querido Beagle Así es Si Jäger Si Jäger es una gran noticia Y hay otros más gratuitos También está gratuito Y este poca gente lo conoce O lo sabe El NAC2 El NAC2 Esos otros dos Si El NAC no Y se me va a pasar el tiempo El NAC2 Lo que pasa es que para ese tienes que escribir una cuenta O en Alemania O en China Yo recomendaría más Alemania No Por aquello del idioma Y lo puedes descargar gratuito Los otros si los tengo Igual quien no los tenga Si no tenga la consola Vale la pena que No, que los van descargando Poco a poco Si, si, si Esa noticia te tengo Mi querido Jäger Y bueno Aquí vamos alistándonos Yo creo que no se va a ver muy bien No lo sé Porque lo tengo Entre 60 Entre 160 Aunque si de montante funciona mejor Pues así lo dejo Igual este no es un juego Que pida tanta máquina No, amnesia Vamos aquí A quitar la franja Para dar inicio Al escenario terrorífico Hoy vamos con terror Con terror del bueno Eh, ya te digo Ya te digo Eh, esto Digamos que yo puedo transmitir A 720p A 1080 O a 360 Incluso está Creo que más bajito Y no me puede Siendo 360 La más bajita En calidad Entonces de pronto Ustedes no lo van a ver Con esa resolución Pero realmente Amnesia Es un juego clásico Antiguo Eh Que no necesito Una mayor resolución Yo lo estoy viendo Y no No se afecta a la imagen Este es un juego Que entra más Por el sonido Y creo que el sonido Está bien Eso espero Me cuentan Yo acá estoy ya Absolutamente sumido En el terror Tengo el audífono Para poderlo escuchar Pero Muy poco Apenas alcanzo Y como a distinguir Listo Nos vamos Y creo que se está viendo Ahora sí Si hay algunas fallas Por favor Me lo hacen saber Eh Vamos acá con todo Alistando todo Estoy configurando Algunas cosas Creo que hasta me alcanzo A ver en este momento Yo tengo la luz apagada Recuerden que hoy me Ahí se ve Listo Fuimos Tenemos tres Porque tengo la colección De amnesia Eh Tengo Caramba Casi no me escucho yo mismo No se si estoy gritando acá Eh Tengo The Dark Tencent O la El descenso oscuro Tengo Justine Y tengo Una maquinaria Para cerdos Eh Me voy a ir Con The Dark Tencent La idea es jugar Toda la colección Vamos a ver Cómo nos va Si funciona Si en verdad Nos asusta Porque tiene Muchísima fama Si Ay que bueno Que me estoy Escuchando bien Muchas gracias Muchísimas gracias Listo Entonces Arrancamos Señores A ver Cómo nos va Con este juego Espero no gritar Mucho Porque yo mismo No me doy cuenta Mi tono de voz Como lo tengo Absolutamente duro Pues para entrar En toda la dinámica Del juego Uy Ahí sí quedó Oscuro Esto Muy bien Este juego Dispone de guardado Automático Es de Special Games Con soporte Del Northern Game Este es un juego Independiente Y vamos a ver Cómo nos va Con el título Como ven Está en una pantalla Más pequeñita Sí porque este es un juego Yo no me acuerdo Incluso si este juego Originalmente salió En 360 Es decir Si lo puede correr Una PRI 3 Creo que sí O una Dos 360 Pero bueno Nos vamos Señores Ay Me está pidiendo Quién soy Vamos a ver Aquí entramos Ustedes me cuentan Si deja de funcionar Porque Les cuento Lo que pasa es que Bienvenido a Amnesia Descenso a las tinieblas Vamos a leer A continuación Se incluyen Algunos mensajes Rápido Rápidos Sobre cómo Obtener La mejor Experiencia Posible Espero que me estén Contando Si Si algún momento Deja de entrar O algo Porque es Que el computador Lo estoy exigiendo Con otra descarga Y por eso Internet Lo tengo un poquito Molestando No se juega Amnesia Para ganar Ojo a eso En su lugar Céntrate En sumergirte En el mundo Y la historia Del juego Buena Buena mensaje No te preocupes Por cuándo Y cómo guardar Durante la partida El juego Se ocupará De esto Por ti Bueno Una menos Cuando quieras Salir del juego Simplemente Selecciona Guardar Y salir Después La próxima vez Que inicies el juego Podrás utilizar Continuar Para volver Al punto En que lo dejaste Interesante Interesante la cosa Bueno señores Así entonces Y regresamos Al terror Por el estilo De la pantalla A mi me parece Que este juego Ya funcionaba En Xbox 360 Además si Porque es que Este juego Le dio el antecedente A muchos títulos De terror El mundo De amnesia Es un lugar Peligoso Y tu eres Muy vulnerable Yo no conozco El juego No intente Luchar Con los enemigos Con los que Te encuentres En su lugar Utiliza Tu ingenio Escóndete O incluso Corre Si es necesario Y empezamos La interacción Entre luz y sombra Es muy importante Para el juego Y por ello Es esencial Que configure La opción Gama Correctamente Utiliza El control Deslizante Siguiente Para ello Ajustarle Hasta que El cuadrado De la derecha Apenas Este visible Yo usualmente Los dejo Así tal cual Digamos como Por defecto Gracias A 472 Saludos A mi Quien me dice Profe Es que Lo conozco En alguna universidad Como docente Es así 472 Bienvenido 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 Y muchas gracias Por visitar El canal Ojalá sigas El canal Eso es todo Esperamos Que disfrutes De tu inmersión En el mundo De amnesia Mensaje Fictional games Nos vamos Con este Gran clásico De la Sergio Bienvenido Bienvenido Yo te comento Estoy teniendo Un programa En el facebook De la escuela Donde comparto Didácticamente juegos Este ya es Desde mi canal Muy bienvenido Ojalá me sigas Acá Poner ahí El seguir La campanita Me sigas En la página En youtube En facebook De hecho Hoy no pude transmitir A la calidad Máxima Pero creo que esto Me va a permitir Igual Que funcione Sin mayor inconveniente Y nada Bienvenido Vámonos Con una apuesta De terror Yo siempre digo Que yo me asusto Mucho Y quien piensa Que llega acá A reírse Después de un rato Deja de reírse Para asustarse Conmigo Lo van a ver Vamos a ver Yo me dejo Meter en la Propuesta de terror Por supuesto Listo Nos vamos Mi querido 472 horas Curioso Ese niga Listo Vamos a mirar Un momento Opción Únicamente Para mirar Que tenga Mostrar subtítulos En gráficos Vamos a ver Un juego Muy computador ¿No? Sonido Da con todo Y Nos fuimos El juego Se diseño En partida Normal Vamos a jugarlo Así Lo dice Que por ponérmelo En modo difícil No lo pueda No lo pueda Articular Y si lo vemos Muy fácil Nos vamos Con el difícil Vamos con toda Me encanta Esa música Que cosa tan Inmersiva De música Carajo Espero que la estén Escuchando Wow Tenemos nuevo Seguidor Bienvenido Mi querido 472 horas Me encanta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Tienes escenic? Qué curioso Si activas A un lado Del botón Hasta te sale El sonido No olvides Algunas cosas Nunca se deben olvidar La sombra Me está dando casa Debo darme prisa Me llamo Daniel Vivo en Londres En En Mayfair ¿Qué he hecho? Estoy de locos No olvides No olvides Debo detenerlo Céntrate Me llamo Me llamo Soy Daniel Oh Parece que estamos cavando algo Oh Estos sonidos Están de un inmersivo Pero rico Vamos a ver Y de nuevo Muy bienvenido Mi querido 472 horas Muy curioso ¿Dónde estamos? Uy Ahí Uy A ver Aquí está moviéndose Solo de momento Sí No, pero yo lo puedo mover Qué curioso Listo Se mueve Uy Bueno Aquí vamos entrando En el ambiente Una casa Clásica Sugerencia Se añade un recuerdo Al diario Asegúrate de consultarlo Siempre que estés atascado A mí no me recuerdo Notas No hay notas Entradas No hay entradas Recuerdos Sigue el reguero de líquido Y encuentra su origen Ah ¿Cuál reguero? Ah, míralo Aquí Aquí A ver A ver A ver ¿Qué pasa con ese reguero ahí? Curió ese juego Por momentos Pareciera Que se... Uy, carajo Ya me asusté Vamos ahí Pero es que nos dice para allá Ahí chisme me puede Hay una cosa muy curiosa No sé si es como articulación del mando Pero el personaje se mueve muy solo O sea yo Alcanzo a manipular algunas cosas Pero A ver ¿Con qué lo cojo? Ah ya Cuando sujetes un sujeto Pulsa el B para lanzarlo Pulsar la truceta A ver A ver la truceta Para girarlo Ahí, ahí hay una voz Ahí dice algo Observarlo en diferentes ángulos Y lanzémoslo con el B Hay un poquito de slack Creo que es por la... Por la resolución Me imagino A ver Aquí con este Sugerencia Los yesqueros se utilizan Para ascender velas Y otras fuentes de luz Del entorno La cantidad actual de yesqueros Se muestra en el inventario A ver esto A ver Ansemos Un poco delirante La Bueno, ahí está la tinta O la mancha, pues No parece tanque Porque es de color rosado Porque es de color rosado Mantén pulsado RT Y mueve el stick derecho Para mover la puerta Pulse el RB Para abrirse la puerta De un tirano Según la dirección Hacia la que estén mirando A ver Ahí podemos seguir avanzando Ahí siguen las gotas de sand De lo que sea Este sonido Este juego es puro sonido Señores Ah, no te preocupes Ay, Dios mío Tranquilo Arturo Igual la esposa Cuesta por entrar A tu directo ¿Qué vas a transmitir? Ahí seguimos Y seguimos Por acá Muy buen juego Felicitaciones Yo ayer duré Casi cuatro horas largas Y no pude atravesar la fase ¿Qué cosa? Si se me complicó mucho No pude Cuatro horas Deli, 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 deli Y no Problemas de tenerlo En un modo de dificultad Tan exigente Aquí hay otra puerta Bueno, el juego no nos ha explicado Nada ¿Qué hacemos acá? ¿Qué misión tenemos? Nada Bueno, aquí Entramos una chimenea Lo único que se nota Es un personaje tenso Obviamente A ver, esto ¿Cómo va a abrir? Sí Wow Y esta puerta ¿A ver? ¿Y esto qué es? Has cogido yesquero ¿Para qué servirá ese yesquero? A ver, ¿el yesquero qué nos dice? Recuerdos Notas No sé para qué es el yesquero Tengo idea Me cuentas Igual Arturo Estaré muy pendiente No, por acá Voy a ir por ese lado Pero pues aquí están las manchas Aquí hay algo No No Yo no hago acero Pero allá están las manchas todavía Bueno, seguimos entrando en la ambientación Terrorífica Todavía sin mayor información Muy bien Los gado efectos de agua Sonoro Es claro Es un juego en el que ya pesan los años Bueno, por aquí nada Así que me topiló la puerta De todos modos Vamos allá A ver ¿Qué pasó? Ya me dio A ver Vamos, vamos Seamos valientes Sea valiente, carajo Esa puerta no abrió No, por si acaso No tengo nada que hacer Ah, qué curioso el personaje Como donga Y ahora sí Lo siento como si fuera de lado Pero no Vamos rectos Lluvia Son besos fríos como la lluvia Por acá no fue Pero qué Estamos encerrados Aguacero ahí Acá de la lluvia Aquí esto Esa manita me hace recordar Tanto de los juegos antiguos Uy Vamos a esto Ah Hemos prendido a luz Bueno, no servirá mucho Pero ¿Será que a esa hora La puedo coger? Ay, hubiera sido el tiro Ya el mea velita Pero bueno Ya sabemos que podemos Prender la luz Creo que para eso Se yesga la yesga La cosita esa ¿Qué? Aquí hay más Ya, a ver ¿Qué andamos? Ya podemos ver Venga Es una cosa Que uno diga Ay, me acabé Los yesqueros Vamos a buscar más A ver No quedan yesqueros Ah Aquí No podemos salir No, ya no Devolvámonos A ver si conseguimos Más yesqueros Ya sé para qué son Esta camisa No me sirve Y nada No Entremos por acá A ver Acá Este muñeco ¿Puede acachar? Sí No, eso ¿Cómo lo cogemos? Estos están Prendidos Muy bien A mí me pareció Ver algo ahí A lo lejos Me pareció No estoy seguro No, no, no Vamos a ver Sigamos A ver Por acá A ver Este es un juego Para adultos Niño Cierrame la puerta Cierrame la puerta Bien cerrada Gracias Esto es un momentico De corte de realidad Ahí me hizo Me hizo Perderé el chino Por donde iba A ver Listo Vamos por acá Menudo golpe de realidad Que me acaban de dar Aquí era donde estaba No Vamos 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 Muy bien A ver Creo que voy a abrir Esta puerta A ver ¿Qué hay? A verla Y una escoba Y esa escoba ¿Para qué? ¡Ay! Bueno, pero vamos para allá Ay, no sé Si vamos para allá Porque por ahí Se nos distan Las manchas Tienemos Hesguero Para prender La vela Me imagino Que mientras más la prenda Algo va a pasar Me imagino Espero que por ahí Sea la pista Ah, ve acá Ay, a ver No ahogue Si se ahogue Listo Más hesguero Más hesguero Listo Jagger No te preocupes A ver acá Quiero ver si por acá Hay velas Sí, acá hay velas A ver si es que Prendiendo algo Pasa algo Hemos prendido Y nada pasó Pensé que era un De pronto un puzzle o algo No, no, pero No lo fue Detrás de la atmósfera Si acaso Miremos Si hay algo Que se esté dejando Que está en oscuro Que a veces No se ve Nada Pero sigamos Aquí hay algo Que yo dejé caer La mata Ay, la dejé caer La rompí La he roto Se rompió Cuando vuelve el FIFA Mi querido Marto Uy, sí Esto y qué juego Bueno, te cuento Me invitaron A Ay, se me acabaron Los yesgueros Me invitaron A un torneo De caridad En FIFA Jugando contra Periodistas deportivos Me parece muy interesante Así que Creo que tendré Que entrenar Un muy buen rato Con FIFA Así que Pronto, pronto Voy a dejar un espacio Más que merecido Al FIFA Caramba Lo extraño Lo extraño Extraño ese FIFA Caramba Ah, es que siempre El domingo de terror Es de mi jornada Favoritas también Es la vaina De que a uno le guste Todo lo que juega Y la ventaja El día que no me guste Un juego Nada, no lo juego Suena muy lógico Pero en el stream Ya he conocido Más de una persona Que juega cosas Que no le gustan O que sí le gustan Pero lo agobian Esa es una de las razones Por las que yo apuesto Por jugar títulos Distintos todos los días Géneros diferentes Cada ocho días Juego el mismo género Una manera De no agobiarme Y de generar variedad Y claro Puede que no sea El mejor referente Para que uno lo visite A un montón de gente Pero quien me visita Que le guste ¿Sí? Esto no es Un proceso pues Para que tener acá Millones de personas Que no estén contentas No Prefiero que los que estén Y yo mismo Estar como contento Con lo que hago Mi querido Garra Bienvenido A esta experiencia Terrorífica Estoy aquí tratando de Estamos con un Un juego de terror Puro y duro Como es Amnesia Acá hay más Parafina Y es que da El yesguero es como No sé Una cosa que permite Prender las Las velas Estoy prendiendo velas A la lata Pero Creo que me falta Prender más Sí, sí, sí Es una experiencia Y apenas estamos empezando Una camisa Una experiencia Inmersiva Mi querido Locoyera Bienvenido Bienvenido Y tenemos un nuevo Seguidor Muchísimas gracias Gracias mi querido Martio Me comprometo Me comprometo Me comprometo Que jugaré FIFA Viaja a Yo sí Yo espero jugar FIFA Sobre Uno Porque me gusta Y dos Porque me gusta mucho La idea de hacerlo Por una buena Mi querido Iván Uy Si presentas Acontecimientos Perturbables Se resucitará Tu cordura Puedes aumentar Resolviendo Ropecabezas Y realizando Progreso Ay Ya me asusté Otra vez Cuidado Mientras permaneces En la oscuridad Tu cordura Se consumirá Lentamente Enciende Luces del entorno Con yesgueros Se busca otra fuente De luz Ah Ya entendí Se va a volver Loco A ver acá Con razón No me gustaría Uy Ratas inmundas O lo que sean Ay Dios mío Esto está terrible Coja esto Coja más Yesguero Yesguero A mi prima Me gusta mucho Ya tendremos Partiditos Bien agradables Sigamos Y que susto Y sobre todo Que no tenemos Una Que susto Que hay acá Que hay acá Pulsando X Y seleccionando En inventario La cámara Que ocupas Es del Kine Si señor Iván Si mi querido Iván Uso la del Kine De Xbox One Puedo usar También la otra Pero esta Es incluso Un poquito Mejor La del Kine Tengo también La otra Que la compré Después Pero esta La tengo Más para Transmisiones De PC Y se distorsiona Y necesito Una vela O algo Para prender A ver Entra acá Entra acá Y Está vibrando Ay Está temblando Esto Y Carajo Y Que tonto Ahoga 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 Peta Ahoga Peta Ah Donde hay luces Supongo que Estamos más tranquilos Me gustaría Poder preguntarte Cuánto recuerdas No sé Si quedará Algo Después De tomar Este bebedizo No tengas Miedo Daniel No puedo decirte Por qué Pero Puedes saber esto Elijo Olvidar Intenta encontrar Consuelo Y fuerza En ese hecho Existe un propósito Eres mi última esperanza Para poner las cosas En su sitio Gracias Gracias Mi querido Si no This will sound horrible Go to the inner center Find Alexander And kill him His body is old and weak And yours Young and strong He will be no match for you One last thing One last thing A shadow is following you It's a living nightmare Breaking down reality I have tried everything And there is no way To fight back You need to escape As long as you can Redeem us both Descend into the darkness Where Alexander waits And murder him Your former self Daniel O sea que cuando uno fracasa Mandan otro Daniel El farol consume aceite Mientras está encendido Para añadir más aceite A tu farol pulsazo Que el aceite Desde el inventario Los gritos no demoran Esto se ve terrible Un juego que fíjense No es tanto aspecto gráfico Bueno, pero yo voy a tener Aquí inventario Acá está inventario Ahí está Muy PC, ¿no? A ver Prendida Ajá, ahora sí Témame Ahora sí ya vamos tranquilos El mundo es nuestro Por lo menos Mientras dure este farol Miren que cuando está Con el farol Camina está más tranquilo Todo más relajado Se ve bien, ¿cierto? Es que lo estoy transmitiendo Realmente con una resolución Bajita Porque el computador Está con unos procesos De carga Aunque toque Ya cesaron Parafina Parafina Eso, yesguero Listo ¿Y esto qué? ¿Y esto para qué sirve? Ni idea Esto nos sirve para defendernos Vamos aprendiendo poco a poco Aquí no hay más puertas Sigamos Como si era un encendedor Sí Sí ¿Sabes qué? Eso, entre otras cosas Creo que el que me enseñó Eso fue Juan Manuel Y de pronto Tú también lo viste En una clase de historia Que él daba De yesguero No sé ¿Esto qué es? Podemos prender esto Pero No, no lo gastemos Acá todavía Que aquí podemos ver Más bien vamos Vamos a otra zona De momento estamos como relajados Como tranquilos Un libro Un libro No, pensé que el libro Era para consultar algo Pero no Seguimos Recuerden que estas manchas Nos orientan de algo Mi querido Ganséquito El narrador de España Bienvenido a esta experiencia Terrorífica Estoy un poquito perdido todavía No sé muy bien hacia Hacia dónde debo ir Qué hacer Y vamos a ver Vamos a ver Qué toca Pero Poco a poco Aquí ya estuve Listo ya Hace falta un mapa ¿No? Bueno, lo único que sé Es que debo matar Una experiencia fea Una Sombra que me persigue Que si estamos sin luz Que si estamos sin luz Quedamos sobados Que esta luz no es infinita Que aquí ya estuve Es que los escenarios Para peor se parecen Uy, esa música Gracias mi querido Ganséquito Abrazo grande Ay, se me apagó esta vaina Ay, se me apagó esta vaina Y hasta acá Llegó mi dominio del mundo Está como el de la rata Así Y si ven que el personaje Empieza como a distorsionarse La vista Ya estoy tan nervioso Vámonos por donde está acá Es que esto queda muy oscuro Mi querido Gator Bienvenido Muy bienvenido Gator Espero que todo esté marchando Salgamos de acá Guau Mi querido Gator 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 está aquí Se supone que yo Ah, no, no se mueve Se me quedó Se me quedó Agamos acá Agamos esto Ay, me calmo un poquito Ahí se calmo un poquito ¿Cómo vas mi querido Gator? Vamos muy bien Vamos muy bien Un poquito nerviosos Por un juego de terror Que no Que todavía es un poquito Complicado entender la dinámica Lo único que sé Es que si queda oscura Es El personaje empieza a delirar Empieza aquí a Garrapatudo ¿Estás todavía en Estados Unidos? Eh, Garra no es ino Gator ¿Estás todavía en Estados Unidos? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo has podido con lo de la cuarentena Pasar los Temporales? Un abrazo fraterno A ti A tu hermano Y espero que todo esté muy bien En medio De una época tan difícil Por eso también es rico jugar terror Para pensar que otras cosas También nos pueden asustar Desde la ficción Oye, qué perdida Pero bueno Tarde que temprano Llegaremos A algún ítem Vamos a salir adelante Mi querido Garra Y a todos De toda esta época compleja Y del juego también Lo vamos a liberar Uy No tengo luz ¿Qué es este personaje? A temblar Pero de lo lindo Aquí podría aprender esto Pero Pero no quiero Aquí el fuego ¿Si ven como lo calma? Pero no, no deja Sí, sí El crédito Me alegra muchísimo Cuídate mucho De verdad que los he pensado mucho En medio de todo En nuestro país Se ha manejado la cosa Hasta el momento Mira La cuarentena Va a terminar Esta semana Yo sinceramente Pienso que Bueno A nivel universitario Donde yo trabajo Todavía no Y las universidades Se va a mantener En colegios Y ello En muchos sitios Yo sinceramente Pienso que se debería Aumentar Una semana más Por lo menos Pero también Entiendo mucha gente Que está desesperada Por la parte laboral La parte económica Se les complica ¿No? Es Es complicado Es muy complicado Hablar de Aislamiento social A personas Que viven montones En un espacio Super reducido Y es que La pobreza Tristemente Lleva a esas cosas Ay Dios mío Estoy perdido Es que Me va a tocar Prender acá La vela esa Acá está Prenda A ver si de pronto Eso A ver Esa puerta Ya Estoy terco Con que se mueva Pero no me hace caso Vámonos por acá Un momento No Está cerrado Oiga Me encanta Como distorsiona Con la oscuridad Ya estuvimos No voy a cerrar Esa puerta Sigue Miren Cuando se está Quieto Sigue Sigue Que la imagen Hace como distorsión Muy bueno El efecto Para hacer un juego Clásico Es que aquí No me deja avanzar Vamos a buscar Si hay más luces Entramos por acá Una vez más Y seguimos mirando Algo debemos Algo tendremos que encontrar Aún digo Por acá Carajo No veo No veo Absolutamente Nada Esto se vuelve Absolutamente Delirante Creo que Tengo que entrar Por acá No hay algo Prendamos la luz Acá un momento Se calma Un poquito Aquí ya había estado Sigamos Es que en las zonas Oscuras No se ve mucho Creo que el primer Puzzle Es iluminando Todo Creo que por ahí Va la movida Uy Es que yo siento Como si me empujaran Que cosa tan horrible Hasta el asiento A ver Cogemos las botellas Esto Pero no entiendo Que debo hacer Ah Ya empieza a distorsionarse Ya empezó a sonar feo esto Algo debemos hacer ¿Qué es esto? A ver Esto ¿Qué es? Tomo La copa Se supone que si Resuelvo puzzle Vamos a seguir avanzando Pero no le No estaría Además que el jueguito Dijera Mire Haga tal cosa Y empieza a distorsionar Esto me hace acordar De Eternal Darnes Un juego de Gamecube Clasiquísimo Ya Vamos a mirar Notas A ver No me queda Si una parafina Dura Leve dolor de cabeza Salud Estamos bien Diario Notas Notas Daniel Para sí mismo A ver Tienes que escapar De allí Es una carta Que se escribe Y recuerdo No tengo disponible Bueno Ahí vamos Con dificultad Pero lo haremos Algo más Algo de esto Yo no lo había dejado cerrado Ah Será que si cojo La escoba No Es raro Es un juego De terror No Música Es cabrosa Siniestra Yo decía Pero me estoy mareando Y no No era yo Es el juego No tengo que prender Las luces En donde sea necesario Acá Mira si es Mira, mira, mira Uno prende De inmediato Se arregla la cosa ¿Y qué pasa si prendo acá? ¡Ay no me quedan Yes, girls! Ay dios, ahora si me quede eso a... Ni nada, ay dios mio Carajo, y es que a veces siento como que me empuja Osea que el personaje algo lo mueve Como cuando se deja llevar por el delirio Bastante, bastante Ahora si estamos con experiencia terrorífica, carajo Hace ocho días terminamos el de la bruja de Blair Un juego interesante Con una óptica más psicológica Pero también con una propuesta muy agradable Ya con lo que lo terminé tarde, entre otras cosas Estoy mirando a ver si hay algo por acá que se me esté pasando, pero no Y es que como es medio parecido los escenarios y se oscurece Quedo peor A ver A ver si por acá Y es que es como los laberintes Bien laberintes porque es como si uno volviera a entrar a donde estaba, vea Bueno, sigamos las manchas Sigamos las manchas Sigamos las manchas lo único que me va a ayudar a salir de acá Ok Si, aquí fue a donde llegamos A ver que pasa, aquí llegamos Tinta Tinta Pues nada A ver Pues nada Vamos a ver, vamos con calmo No, mira el Manticore No, aquí no Ah, pues opciones A ver acá No me dice Ah, el Manticore mapa No Bueno, recorramos nuestros pasos Igual, otra vez por donde está la mancha Alguna Alguna me ha de llevar esa mancha No, nos vamos a parar No tan de entrada por lo menos Sigamos por donde están las manchas Alguna me llevarán Por acá Pero no me diga que la puerta no abre Se mueve Carajo Y si me dejan aquí ¿Qué debo hacer? Bueno, ya por lo menos, eh De dos rutas que no Es que no se ve nada A ver por acá Acá por lo menos hay luz Es que no tener ni una bendita cosita de luz es bien complicado De dos rutas que no hay No se ve nada No se ve nada No se ve nada En este momento hay la puerta que no juega ¿Puedo hacer? No te... ¡Ah, mira! ¡Ah! Un yesguero. Ya puedo prender una más. Tengo que elegirla bien. Son detalles que se le pasan a uno. Hay que mirar esto. Con un ojo observador. Aquí la podría prender. No obstante, voy a seguir. Lo que es que no quiero... dejar escapar un elemento. Que de pronto sea clave. A ver. ¿Esto que son como rosas? Ah, no. Estos son planos. A ver, vamos a ver. Esto que lo habíamos dejado abierto. Vamos a coger una caja. Y arrojarla allá. Si es que algo me está faltando de por acá. Puede ser como si empujáramos algo de esto, pero no. A ver. Es que no se ve nada, pero necesito... No se ve nada, pero necesito... Nada, pues me tengo que ir a prender allá. A ver si al prender... Podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Algo podemos hacer. Esto... Algo pasará. no se ve nada. A ver acá. No. Aquí. Aquí. Bueno, ya con las dos prendidas. Por lo menos recolgo la calma. No, no puedo coger eso. ¿Qué podría hacer? Sabemos que hay una sombra que me está persiguiendo. Porque siento que esta escoba va a ser clave. Esta escoba la puedo coger. Carguemoslo, a ver. No. Dichoso juego para faltarle alguna pistita, ole. Pero no dice nada. Quiero una pista. Vamos a calmarnos. Háselo duro. La otra sería si esa puerta podemos... La puerta que no nos deja pasar. Pudiéramos hacerle algo. Vamos a intentar una vez más. Aquí arriba. No. No sigamos tranquilos. Oh, allá hay como un segundo piso. No pudiéramos llegar a este segundo piso. O tercero. Estas rocas, evidentemente, obstaculizan el paso. Aquí no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Ahí pudiéramos entrar. Ya empezamos a delirar. Ah, nos alejamos y es peor aquí, a menos de que aquí haya un pulso y no lo hayamos notado. No, nada, nada. ¿Qué podrá ser? Tomemos agua un momento para reflexionar Que poco contexto Lo único que sabemos es que Otro yo Han estado acá Y han perdido la memoria O no quieren recordar Algo Algo puede ser Ahí hay algo, no Ah, yo me puedo agachar Esa puede Y puedo saltar Ajá, bueno, ya hemos descubierto Otra cosa más Agacharse y saltar Porque sea clave Así que Vamos a examinar Si hay algo En lo que pudiéramos saltar O Alguna figura de esas Vamos a ver Quiero ver si ya Si esto ya quedó público Creo que ya quedaron las dos cosas De velocidad Si ya quedó programado esto Listo Listo Listo, listo Quedó Y carajo Vámonos al lado del fuego Eso es Acá Creo que ya la transmisión Ya Ya la velocidad Creo que ya podemos mejorar un poquito La transmisión Ah, pero ahí se ve bien A ver ¿Qué podrá faltar? Me ha agachado Nada De pie nada Saltando nada Vamos a buscar como una ventana Vamos pues Por acá Esta distorsión es impresionante No 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 A ver si por acá Hay algo donde pudiéramos saltar O agacharnos No Acá Ah No Esta acá fue lo más reciente A ver Si por acá tampoco Ahí cerró la peta Eso Alguna fuerza Alguna puerta Que me esté faltando Ahoguir Vamos a mirar Un detalle Que se me esté pasando Vamos a ver De pronto si me voy por arriba A ver si por acá hay algo arriba Que pudiera ser Estoy mirando Cuanto detalle Porque es que Resolver un puzzle Ah, miren Acá hay una palanca Mantén pulsado RT Y mueve el stick derecho En la dirección que desea Mueve la palanca A ver A ver Agárrele Abajo Ay, ya Agárrela No Stick derecho No Al revés A ver Recuperarás De alguna cordura Perdida Ah Por fin Avanzé Señores Dios mío Sí Garrapatudo Está Río oscuro Apagamos Uff La puerta se cerró Violentamente detrás de él Y supo que nunca volvería a ver El viejo sastre Berkeley Square Otra solitaria arma en Londres De alguna forma Parecía oportuno Y me quedé con el resto Sin leerlo Para correr Mantén puntado LT Mientras te mueves Ah 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 Avanzamos Ah 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 Ay No No aguanto Ah pero hay ahí escalera Miramos A ver A ver ¿Eso qué es? ¿Aleksander Está dentro del castillo? ¿Aleksander Está dentro del castillo? En cierto modo Ven Trae la lámpara Has estado en la refinería ¿No? Creo que no Está conectado a ¿Cómo lo llamas? El santuario interior El santuario interior La más preciosa Cámara Daniel Y está mucho más allá De la refinería De hecho Está bajo La mismísima piedra De Veneborg A ver Es resistible Resistible Y maleable No se puede romper con las manos ni con herramienta No se puede romper con las manos ni con las manos ni con un Bueno, pero si hemos avanzado, ¿verdad el juego? Es que como quedan tan oscuras Se complejiza lo suyo, pero... Pero nada, vamos a ver acá arriba ¡Ay, ay! ¿Dijeron que fuéramos por ella? Como por acá, ¿cierto? ¡Gracias, mi querido Iván! ¿Y pero para dónde? ¿Por acá, por acá? Vamos a los laboratorios Los otros niños le animaban Coriaban su nombre constantemente cada vez más rápido Histándole hacerlo Realmente voy a hacerlo, pensó el muchacho Y golpeó a su víctima con una piedra Carajo, están gritando por allá ¿Quién toca, peta? No tengo con qué prender, así que tampoco Ay... Esta sonida es genial Vamos, vamos. Vamos, valiente. ¿Esto qué es? Aceite. Así que ya podemos vender la lámpara. Pero esperamos a ir a un sitio oscuro. Vamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Vamos. Quienes más, cupa. ¿Qué será cupa? Comprita. Y una parte de agua fuerte. Y una parte de agua fuerte. A ver, aquí hay algo. A ver, es un asco de química. Este es mi tercer intento de producir esencia vital artificial, los compuestos anteriores carecían de la potencia que necesito, pero siento que estoy cerca, la calamina y el oropimente son una garantía y la cúprita los liga bien. Esta vez lo intentaré con agua regia en vez de agua fuerte, con la esperanza de producir una solución más uniforme. El experimento ha fracasado, la solución es muy ácida y no demuestra ser práctica más que como detergente. El tejido orgánico reacciona de forma especialmente violenta a la solución y se debe manejar con sumo cuidado. Puedo utilizar la fórmula, pero estoy perdiendo la esperanza de encontrar una solución de alquimio para una difícil situación. Y continuamos. Podríamos prender esto, pero... ¿Estamos llevados? ¿Estamos bien mareados? ¿Será que prendemos ahí? Aquí hay más aceite. Es que de momento lo debo ver. ¡Ay! ¿Qué es esto? Vamos a ver. Sí, señor. Sí, señor. La ausencia de respiradero para ventilar correctamente los gases de mis experimentos más recientes ha pasado factura a muchos de mis ingredientes menos estables almacenados. Algunos no parecen afectados, pero muchos están manchados con los gases y será difícil salvarlos. Tendré que hacer lo que pueda y trasladarlos a la bodega. Bueno, ahí podríamos prender, pero... Sigo pensando que no hay que hacerlo. Se necesitan cuatro productos químicos distintos para continuar. ¡Ah! Bueno, ahí ya sabemos entonces... A ver, vamos a ver qué tenemos en el inventario. Acá. Tenemos... Frasco de química. Frasco para contener mezclas de todo tipo. A ver, qué pasará si... Ponemos ese ahí. No. ¿Qué pasó con el frasco? ¿Me lo quitaron? ¿Qué pasó con el frasco? ¿A Silent Hill tiene sus elementos? Sí. Cuatro productos químicos distintos. Bueno, vamos a prender la luz en alguno de estos, pero en cual. Es que acá hay luz. No me parece que sea acá. Más parafina que se sirve. Bueno, yo espero. Cuatro productos químicos. Bueno, ya sabemos que... Que uno no es... Que... Que... Que necesitamos usar cuatro cascos bien particulares. Que menos que cuando lo encontremos abrirá acá. Me imagino. Así que ya, por lo menos hay una primera pista. Sigamos. Vamos a ver cómo vamos nosotros de cordura. La cabeza está a punto de estallar y las manos tiemblan. Como las manos están aquí tiemblan, mejor usemos... No queda aceite en el farol. Listo, ahora sí. Vea cómo tiembla. Vea cómo se calma. Vea cómo se calma. Yo sé estos. Me asusté. Qué pasa si aquí iluminamos... nada más podemos ir. Pero, vamos, valientes. Vamos con toda la valentía del caso. Podríamos prender, pero tenemos la lámpara. Bien, tenemos la lámpara. Bien. cayó el suelo de la cocina, empezaron a agotar lágrimas de sus ojos cuando recibió la primera patada en el estómago Hassel permaneció escondida temiéndose castigada también ahí vamos, ahí vamos ah, aquí podemos mirar las notas ah, bueno, vamos a guardarla para no gastarla completa eso también me parece fundamental está cerrada y no se abrirá sin llave bueno, ahí vamos poco a poco deslucidando los pozos del fuego con calma, ahora sí vamos hacia arriba porque el guito no nos dejó ir no se moverá empieza a ver acá este castillo está como si estuviera bajo la tierra tabularium ahí hay algo más, pero miramos acá esta puerta archivos hace falta un mapa, ¿no? agachados vamos, cógela listo, yesguero no se mueve listo, vamos a ver acá vamos a ver los archivos bueno, necesito conseguir cuatro objetos distintos para hacer una fórmula química ya algo difícil per se y necesito no, yo que de momento el único pues solo es ese creo la música no se agarra y los que están ahí si se les hace como parecía rato a la del señor de los anillos si le quedo en la boca un aromas tengo sabor a rosa oh este sitio libros raros si, un sonido como curioso pero aquí está iluminadito no, y un gacos que no me hice mucho para este sitio el implacable sol africano ha seguido acusando a nuestra expedición y posibilitando excavar hasta el anochecer sigue siendo un misterio para mi como el profesor Helder consiguió encontrar la localización en estas vastas llanuras de la nada cuando le volví a preguntar por la tumba me contó la leyenda de Tim Hinnall la madre de todos nosotros una historia interesante de por sí pero no puedo dejar de pensar que hay algo más más tarde por la noche descubrimos que pasadillo abajo una estructura de piedra cubierta la arena el profesor estaba seguro que era la tumba que estábamos buscando y ordenando a los demás que despejaran el camino tarde, aquí es por la noche mañana guiaré a los hombres por la antigua estructura con la esperanza de llegar a la Cámara Fúnebre sea lo que sea lo que me oculta el profesor esta conversación de ganar algo interesante que llevaré a Londres y al Museo Británico ajá pero esto si es muy Resident Evil, no? documentos que nos van aclarando la historia agá que hay ahí nada abajo nada más abajo agáchese nada tres cajas para nada pareciera haber algo ahí pero no 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 ay no quiero ver el medio de aceite como está ya tenemos buen aceite todavía bueno, guardemos ahora por si acaso tenemos uno acá le damos la luz aquí hay algo aquí hay algo por el presente pongo toda mi atención y servicios a disposición de Alexander Baron de Brandenburg este contrato tendrá una duración total de tres años cuando se me devolverá la libertad además Alexander Baron de Brandenburg recomendará mis servicios a la corte real prusiana y al Santa Santorum de la orden del águila negra ningún hombre podrá romper este pacto Wilhelm de la casa de Yaditz documentos antiguos no, no quiero prender eso a menos de que sea estrictamente necesario eso que es catálogo esto nos sirve no es cinta no cuadros acá que hay ahí que hay ahí no consume bastante y no prendamos la luz mejor si es por miedo prender la luz acá aquí hay algo más 17 de mayo 1839 mi mano, crimenlo cuando escribí siento la necesidad de documentar mis tribunaciones porque siento que mi memoria se va a morir si se va a morir hoy me he venido con algunos hombres que se entregar en el antiguo passage que descubrimos las torches se van a morir se despegaron a penas de su aire mientras avanzamos lentamente bajo tierra los hombres se van a morir se despegaron los hombres se van a morir mientras avanzábamos lentamente bajo tierra El camino de las paredes surgió en una gran antechambera. Las paredes se llenaron con statuas de todas las que había visto antes. A pesar de su desigualdad, yo sentí una familiaridad extraña hacia ellos, que me hauntó todavía. En el extremo más alejado de la cámara, una gran losa de piedra cerrada lo que hubiera de trasero. Le dieron la orden de levantarla. En el extremo más alejado, la piedra cerrada, encerrándome dentro. Estaba atrapado. ¡Vamos! Oye, como que me ha compuesto, Algo pasa, pero hay para obtener la calma nuevamente. Digo, viejos, ahí lo hemos entrado... ¿Cómo hacerlo? ¿Está un mapa? pero aposta el hueco no lo pone que paso aca? en la buena luz a ver si por aca la podemos oír si señor no 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 la pudimos ahoguir si garra pero no, pensé que se dejaba ahoguir pero no 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 se dejo, pero si hay algo mas velas velas, velas esta si vesguero y aceite pinta que no nos aporta nada vamos por aca consume mucho consume mucho que consume una S3 ah esta cerrada cuantos dos tres 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 cero se levantó de una vez a ver que es esto La chimenea, no, pensé que la podíamos prender pero no, aquí ya estuvimos, ¿cierto? Vamos hacia arriba, arriba hay otro hueco, vamos a hacerlos ahí, vamos a ver acá, vamos a ver acá, ¿qué sonó? Vamos a ver si acaso, son bichos, recogimos aceite, ¿nos sirve? ¿no sirve? ¿no sirve? Ese aceite no sirve. A ver cuánto tenemos de aceite, y se le va a acabar el aceite. Listo, ahí. No, no hay una guía, nada, nada, mira. Aquí en esta, por ejemplo, nos pone volver a juego, opciones, aquí, nada, esto lo vamos a ver aquí. Cuando algo nos sirve, ganas que no necesite nada, lo único es que nos vamos volviendo locos, mientras más dejamos pasar el tiempo. Por eso adentro no me prendo esto, para calmar mi tabula. ¿Qué pasó? Reino de Prusia. A ver, acá hay otra carta. Veamos ahora. Un flashback, parece. El 17 de mayo de 1839, después de golpearla de una pared de piedra durante lo que me sucedió una eternidad, me di cuenta de que no había esperanza, estaba atrapado. Caí al suelo respirando con dificultades, intentando sentarme, entonces un débil azul azul. Estaba a mover mi débil cuerpo, pero conseguí arrastrarme hacia la encantadora luz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Espera! ¿Qué es eso? Si, nada más, no puedo perder. Yo estoy vivo con la luz, no puedo perder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, algo así es. Encerrando las anillas. A faint glow escaped my fingers. They had a spark, brightening spirically away. Unlocking alien memories of spiraling towers. Endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arab listened to safety. And grasp firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Developing... ...a maraña de... Listo es porque ya habíamos entrado. ¿Se lo miró? ¿Se lo miró? Por si acaso vamos a mirar. No, la habíamos entrado. A parte del castillo es viejo. Y nadie se ocupaba durante siglas. Cuando llega la sombra se notará. Cuando llega la sombra se notará. Solo es un tiempo de todas formas. Solo es un tiempo de todas formas. Solo es un tiempo de todas formas. Hay mucho que hacer sobre las guerras. Deberíamos reenforcer las estructuras fuertes. El grado es tremble. Y hay un riesgo de que todo se cae en nosotros. Especialmente en las escaleras. Especialmente en las escaleras. Aquí... Aquí... Y ahí... Vamos a ir a los servidores trabajando en ello. Más cinta. Más aceite. Hiesguero. Y... Más hiesguero. Así que podemos iluminar. Pasillo 100. A la este. Ah bueno. Pues acá hay mapas. Pero no los cogen. Digamos. Más... 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 Se explotó cuando tocamos allá. Con las manos no lo podemos romper. ¿Con qué lo pudiéramos romper? Algo que podamos coger. No. Con una acá, ¿eh? Con eso. ¿Será? Ah, perdemos. A ver. Ah, sí señor. Muy bien. Tienes que ser más rápido. Cuando activas la primera vez, escuchas eso. Si se detiene, tendrás que comenzar. ¿No es todo esto un poco... excesivo? No puedes ser tan cuidado, Daniel. No puedes ser tan cuidado, Daniel. Muy bien, Daniel. ¿Qué suena? Aceite. Cojámoslo. Vamos a ver si acaso comenzamos de aceite. Se acabó. Se acaba rápido. Sí. Creo que esto nos toca romper. Alstad y el castillo Brandenburg, 1801. Otra región con abundantes tradiciones es Alstad. Situada en lo profundo de los bosques lusianos del Este. Durante siglos se han contado historias sobre la aldea y a su vecino, el castillo Brandenburg. Las tranquillas montañas cubiertas de bosques y lagos dispersos son muy pintores. Castillo Señor se rompió. Si bien por la sala ronda la oscuridad, por los vidrios, pregunta cualquier vecino del lugar y obtendrá pruebas de la extendida superstición. Todos los viajeros deberían entablar estas conversaciones, puesto que ciertamente constituirán un emocionante entretenimiento. Cada uno tiene su propia versión de las historias, pero siempre hay armas recurrentes. Estas son las que si me sirven. Damos la luz. Damos la luz. Damos la luz. Ah, ya estaba roto. Vamos para acá, que esta creo que no hemos entrado, ah esta cerrada, muy bien, este juego tiene mucho de walking simulator, es decir, como de simulador de caminar, estos si son simuladores de caminata, que es uno de los elementos que se les critica a Dada Stralin y no pues, ya hemos visto que Dada Stralin es mucho más que esto, en ese sentido, me encanta la circulación sonora, mucho raros, y el no tener el puzzle tan evidente, complejiza, sin duda el proceso, pero bueno, es algo a lo que hay que acostumbrarse. Vamos a ver, por acá no fue. Vamos a apagar eso, mientras avanzamos. A algún lado tengo que llegar, pero no sé a dónde voy. Es que no me da salida. Acá ya. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar, si es que hay algo más que... Vamos a mirar. 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 Esa puerta es aquí, en el estilo, pero no bajaba aquí. Lástima esta puerta que tuviéramos la llavecita pero tampoco nos distribuyen la llave. Una corriente de aire nada debe de uso viene detrás de la estantería, debe haber una forma de entrar, a ver cómo logramos entrar acá. Es algo bien curioso. Acá hay una manera. A ver, empujemos. Creo que si quitamos los libros pesa esto menos. ¿Cómo pudiera empujar esta puerta? Ay, ¿cómo pudiera empujarla? No. 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 Se supone que está por acá, por este lado. Vamos a volver a mirar. No, mi querido garras, estoy tratando. Mira, mira, el de acá no se mueve. Y el de acá tampoco. Voy a ver algo más que me ayude. Lo único que sé es que allá hay un espacio. Que sí me permite salir, pero... Tengo una silla algo más pesada. Voy a ver si con la otra. Se me quedó tanta cosita, me quedó la silla ahí. No, necesito que la mano ahí se active. Vamos a ver si hay nota parecida a algo. ¿En la ventana? ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana agarra acá? ¿Cuál garra? No, no veo ventana. No la veo, mi querido amigo. Es que por lo menos se sale a la mano. Podríamos hacer algo. A ver si por acá... A ver si por acá... A ver si por acá... La ventana de las cortinas rojas. Estas... Estas... Como si las tratamos de romper. Ahí se me acabó el aceite. No me queda... No me queda nada aceite. Bueno, me quedan velas. Algo me debe estar faltando. Caramba, ya empezó a dar. Ya empezamos a paniquear. Ya se empezó a paniquear este señor. Aquí en las velas para que se caiga. Eso es. Vamos a ver qué me puede estar faltando. ¿Qué me puede estar faltando? A ver... Calvación. Muchísimas. ¿Será que toca iluminar esta cámara? Porque no tenemos de batido. No. Estoy tratando de mirar si fuera eso. Aquí he pasado, lógicamente. Cada cosito queda... No. Mentiras. Quiero decir, cada libro que hay guardado. Pero no. No todos. ¡Suscríbete! A ver... Vamos... Es el libro, la biblioteca. Por un momento me ilusioné. No sé cómo hacer para que esa biblioteca se haga ahí. Ese es el puzzle que falta. Vamos a ir a con calma. Después de que la vez pasada había una palanca, toda acá mojada. Mira que me ayudó. Vamos... ¿Qué pasa si me subo? Vamos otra encima. Vamos otra, dale más. Vamos otra, dale más. Vamos otra, dale más. ¡Ay, no! No, sé que es ahí algo, pero no sé qué puedo hacer, necesitaría vuelta a cargar, esta mesa creo que nos quedó aquí encerrada, quedó aquí encerrada, bueno, y si no es ahí sino de este lado, ay, tan lejos y tan cerca. No, no me dejan, no me dejan mi querido garra, qué tristeza, pero hay algo que me impide moverlo. ¿Qué puedo hacer? No tengo ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. ¿Sí se puede mover? ¿Cómo? Mira, es que no se mueven estos candelabros, mira, no, se mueve el asiento, ni eso, pero los candelabros, y estos, si no hay algo que encima, tampoco. Ese es el mueble que debo poder. A ver. Piqué 4 para iluminar, pero no. Pero no lo hago, no lo hago. Darkon. Ahí, ¿qué hay? A ver si esto, a ver si esto es de cuánto lo pudiéramos vender. a ver si de pronto prendiéndole fuego a ver si de pronto nada, pensé que prendiéndole fuego pero no acá hay como un bug, ¿cierto? ¿será que es un bug que no me deja avanzando? y lo malo es que esta silla empieza a temblar ¿cómo vas mi querido Beagle? pero no lo adoro ¿qué está sonando? y eso mi querido Beagle si vieron que ese libro suena eso es muy cierto Beagle, tranquilo que algo siempre hay solución algo sonó algo se movió algo se movió algo sonó seguro es como si ese libro hubiera hubiera algo de otra estructura aquí hay otro agárrelo agárrelo ¿cuál es el libro? ¿cuál es el libro? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? todos como que se caracterizan por ser rápidos creo que son todos al tiempo como es que es como todos me falta es más vamos a ver porque mira acá está el puso que sea como que tenemos que ir a todo no está en ese puso pero era un apunte a ver si las entradas eran las voces de los árabes que tiraban de mí para ponerme a salvo de mis manos tenía firmemente agarrados sí es que yo creo que está la pista por acá pero no sé dónde es es una de ellas 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 la historia local busca la llave hay algún tipo de mecanismo Vamos el letro de los recuerdos. Esto ya, esto ya. A ver. No. Fue el color. Bueno, ya sabemos que es este libro. Quiero ver que no haya más. Uno, dos, tres libros. Lo extraño es que no haya acá ninguno. Ninguno. Uno que le sale. Otro que le sale. Vamos con. Vamos con este. A ver. Agárralo. Tocaba a los tres a toda. Complejos, pero no nos hemos dejado. Vamos con algo bien curioso, ¿sabes? Es como la virgen y el niño. La llave, la llave. La llave de la bodega. Es que no tiene ni una sola explicación, ¿no? Hágale. La llave de la bodega. Es que no hay una puerta cerrada, ¿no? Es que no hay papita, ¿vale? Como si hay aquí un mapa. La llave de la bodega. La llave de la bodega. La llave de la bodega. Vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá Mábula ¿Cómo salimos de aquí? Había otra puerta ¿Qué fue la que es esta? Sí señor, mirá, se abrió Vamos acá, a ver qué es esto ¿Hola? No, cierre Esta última Estudio Libro de viejos Historia local Espera, ya estaba más allá No me quiero refundir Es fácil perderse No son tan parecidos los pasadizos En eso es bastante reto el juego, ¿no? No hay ni siquiera mapa Uy Impresión mía Guay, hay algo feo ¿Por qué voy hacia dónde? Porque está feo Salgamos A mí me pareció ver algo Me pareció ver algo Me pareció ver algo La luz La luz, la luz, la luz La luz Activo ya Vamos a ver un poquito Por acá Por acá Había una bonita Y estábamos en una bodega Quiero dejar incluso ahí Dura poquita Dura poquita Ya entramos Ya entramos Ahí no era Ya está Dijeron los ojos Que la tumba se ha descubierto Dijeron la esfera Dijo sonriendo Al detentado Capetales Qué susto Es muy interesante la propuesta Ir escarbando Ir mirando ¿Vio? ¿A dónde me estás llevando? Mirá eso Por acá Hay una puerta Porque no tengo la llave ¿La llave de qué? La llave de la bodega Por dura que está bajita Ay Dios Carajo Estamos perdiendo cordura Perdiendo cordura Señores Vamos a ver Bodega Es acá Es acá Creo que si algo aquí Utiliza la llave Ah Perfecto La arena dio paso A su cansado cuerpo Cuando cayó El camello Sintió como el viento Rosaba su cara Y sus labios Secos y cortados Calmación No, te había entendido Porque faltaba la L Ya no querida Debe estar un poquito Más calmada El personaje Sugerencia Cuidado Mientras permaneces En la oscuridad Tu cordura Se consumirá lentamente Enciende luces Fuentes del entorno Con yesqueros O busca otra fuente De luz Fuentes de luz Fuentes de luz Acá Esto me ayuda a estar calma ¿De dónde se va a ir? ¿De dónde se va a ir? ¿Quién le importa? ¿Quién le importa? ¿Quién le importa? ¿Quién le importa? ¿O por lo menos está bien? ¿O al menos hasta mañana? expressive Genial el relato ¿Andamos acá? Eso nos da Cuprita Ah El primero de los cuatro elementos Bueno, con ese elemento y con la tranquilidad de haber quedado en un sitio de luz, voy a grabar acá y voy a hacer un raid. Vamos a guardar y salir. Bueno, agárrate, encargo, me recuerdes, conseguimos uno, camelle para conseguir uno de cuatro y quedamos en un sitio de luz. Bueno, muy interesante. Tenemos entonces el juego, la saga de Amnesia. Tres entregas, juego clásico, diferente, llamativo, sobre todo diferente, que la apuesta de Walking Simulator, pero combinado con terror. Terror del bueno. Bueno, vamos a poner acá unos gracias. Gracias a todos y vamos a hacer un raid a Bonnie. Ah, Bonnie, que está por ahí. Me he vuelto a ver allá. A ver, hable. ¿Cuánto es que ya terminó? ¿Cuánto fue que ya terminó? Vamos a ver. Bueno, mientras tanto acá me despido poniendo el gráfico de despedida. No demora, no demora en salir, sale el gráfico y con eso les dejamos a todos. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Sí, estaba muy chévere, un juego distinto. El doc. Sí, es un juego diferente. Terror. Distinta, sí. Y bueno, los dejo entonces con mi querida Bonnie. Y que la pasen muy bien mañana. Si Dios quiere, estaremos con Control. Y estoy por montar en YouTube un directo hablando de si los videojuegos nos vuelven o no más violentos. Y que puedo opinar como doctor en educación sobre ello. Así que también los espero para esta transmisión. Abrazos grandes a todos. Se les quiere con el corazón gamer. No lo olviden, porque la vida es juego. Hasta la próxima. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.